Hablamos de lo que hacen los candidatos en el caso de Gonzalo Castillo, ayuda a retornar desde Boston, Estados Unidos, a 14 dominicanos residentes en esa ciudad. Algunos de ellos estaban enfermos o están enfermos, estaban inmovilizados debido a la pandemia. La campaña de Castillo insistió en que las críticas de los opositores no detendrán la labor desarrollada durante la pandemia del COVID-19. Darles las gracias a Gonzalo Castillo y pedirle a Dios que lo ilumine porque él me ha salvado la vida como yo otra vez, porque yo soy un sobreviviente de cáncer de frota. Sin medicamento, volviéndome loco, porque no sabía qué hacer. Y gracias a Dios que me fui informando y me fueron diciendo lo que tenía que hacer hasta que vi con la concha. Y gracias a Dios que a Gonzalo llegué a mi tierra. Nosotros estábamos en Lawrence, Massachusetts. Él tiene dos tumores cerebrares. Ya los médicos allá no pudieron hacer nada. Entonces decidimos traerlo para acá porque para que viniera a pasar una desgracia allá, usted sabe. Y acudimos a la ayuda de Gonzalo Castillo y gracias a Dios nos respondió de una vez. Por el elevado número de dominicanos en esta ciudad, en Boston, Massachusetts, nuestro socio fundador, Gonzalo Castillo, nos instruyó a que organizáramos otro vuelo más y hoy los acabamos de recibir. Bueno, los 14 dominicanos llegaron en una aeronave delidosa, fueron recibidos allí en el aeropuerto internacional Joaquín Balaguer por Diego Prida, quien es director de operaciones de esa empresa.